Capítulo 8 Goku el olor de la comida es lo que me hace despertar. Observo que algunos ya se habían levantado e iniciado con sus rutinas. Noto que Ichigo no estaba otra vez en su cama. Él es más madrugador, no sé cómo lo hace, pero tanto Luffy como Naruto seguían profundamente dormidos. Echo mi brazo hacia atrás y me rasco la nuca, pensando otra vez en mi familia y amigos. En ese momento solo vi que Vegeta era absorbido, están bien, vuelvo a convencerme. Encontraré a Vegeta y volveremos al lado de todos, aunque estos días han sido muy divertidos. Más mundos, más adversarios, nuevos poderes, vuelvo a mirar al moreno y al chico ojía azul. No puedo evitar no sonreír, realmente ya no me siento aburrido. Al levantarme, el movimiento hace que los otros dos también comiencen a despertarse. Un, ¿Sanji ya tiene el desayuno? Pregunta Luffy, tallándose los ojos con sueño evidente. Creo que sí, huele muy bien, sonrío. Realmente ese hombre rubio, el tal Sanji, ya se había convertido en una persona que me caía bien. Naruto suspira, ¿cómo pueden pensar en comida de arteballo? El chico se sienta y frunce el ceño, hace pocas horas atrás, acabamos de ver un espíritu maligno y confirmamos que tenemos un tiempo límite antes de que muramos, la habitación se enfría. ¿Y qué? Eso no quita que tenemos que rescatar a sus nakamas y superar las pruebas de ese tonto, se encoge de hombros Luffy, tenemos un poco menos de tiempo, eso es todo, comenta con simpleza. Naruto suspira, ya lo sé, aún así, hace una mueca, no me tranquiliza mucho que digamos, ah, lo siento, estoy siendo patético de arteballo, sacude la cabeza. Le sonrío, no eres patético, es algo complicado, pero, me encojo de hombros, ve el lado bueno, nos encontramos e hicimos amigos, Luffy siente y sonríe, apoyándome. El rubio nos observa sorprendido y luego buza divertido, no pensé que había alguien más positivo o alegre que yo, ahora encontré a dos de arteballo, nos reímos. Sintiéndonos más tranquilos, nos dirigimos a la cocina donde ya había varios de la tripulación comiendo, Sanji y Messi. Grita Luffy. Jeje Messi. No puedo evitar también gritar emocionado. El blondo suspira, pero nos señala suculentos y grandes platos con comida, ahí tienen sus porciones, Goku, te puse lo mismo que a Luffy, al parecer comen parecido, suspira largamente, pero en el fondo divertido. Gracias. Gracias. Es así como comenzamos a comer. Al paso de los minutos, inician las conversaciones, los gritos entusiastas, el proteger los platos de los brazos elásticos de Luffy y más. No puedo evitar reírme también junto a todos, mientras devoro mi desayuno. Interpretación de Zoro, Luffy se pone serio y adapta su cabello para simular el del peli verde, Santoryu Rengoku Onigiri. Grita con voz más grave y simulando usar una katana, hay que ir hacia la derecha, este va para el lado contrario. PRFFF. Jajaj es igualito. Estallan todos en risas. Con Ichigo y Naruto nos miramos, no entendiendo por completo el chiste, pero aún así nos reímos por la personalidad jovial del moreno. Ush Luffy. Estalla justamente el peli verde, enrojeciendo de vergüenza. El ambiente se hace super agradable al igual que los últimos días y pese al nuevo límite de tiempo, todos parecían querer ponerle buena cara al mal tiempo. Igual que mis amigos, es como estar con Krillin, Yamcha, Chaoz, Ten Shinan y Piccolo. Un, de repente la chica peli naranja levanta la mirada. Se acerca preocupada hacia la ventana, el tiempo cambió, o no, chicos, rápido, viene una tormenta. Grita. Todos al instante parecen ponerse serios, aunque, de todas maneras, el mapache, el músico y el tal Usopp gritan asustados. Si 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 vamos, hay que proteger al Sunni. Todos se levantan y nosotros tres, volvemos a quedar un poco tiesos, sin saber, qué hacer. Aún así, los seguimos hacia la cubierta y notamos como todos, habían adoptado un puesto en el barco. El chico Usopp, el gigante de nombre Frankie y la joven peli naranja estaban en el timón, ellos en el timón y ella dirigiendo. Zoro, el cocinero y Luffy estaban recogiendo las velas. Escucho como los otros corren por el barco asegurando todo, para que nada se quebrara por el movimiento. En el horizonte, cada vez más cerca, se acercaba una nube horrible que oscurecía todo el cielo y el mar. De repente, comienzo a notar el fuerte viento que zarandea el barco cada vez más bruscamente. Chicos, ustedes quédense adentro o cerca de la proa, con Usopp, Frank y Jinami. Nos grita Luffy, colgado hasta arriba, intentando anudar las diversas cuerdas que había. Con los otros nos miramos y decidimos hacer caso, para no molestarlos a ellos que parecían estar acostumbrados a estas situaciones. Mientras avanzamos, la fuerza de las olas hace tambalear todo, diablos. Vaya tormenta. Si no fuera porque estoy aplicando chakra en mis pies, saldría volando la teballo. Exclama Naruto, intentando protegerse el rostro del oleaje salado. No logro entenderlo por completo, pero decido mejor no preguntar y llegar hasta la proa. Cuando lo logramos, nos afirmamos a las barandas y al observar el paisaje, era casi como estar en el vacío del espacio. Todo se veía negro, no lograba diferenciar muy bien donde empezaba el cielo y donde terminaba el mar. Todo estaba negro y solo los truenos iluminaban el horizonte, de una manera que, por primera vez, me estaba poniendo nervioso. El viento ruge más fuerte y eso nos obliga a agacharnos. Además, la fuerza y la sal del mar provoca que comiencen a llorarnos los ojos. Suficiente, hay que entrar. Grita la chica Nami. Pero el curso. Grita el peligrizado. Esta tormenta es peor que las que vivimos en la entrada del Grand Line. Ah. La chica tiene que sujetarse fuertemente a la baranda, nunca había visto o leído sobre algo así. Es peligroso. Mina. Adentro. Grita desesperada. Todos hacemos verdaderos esfuerzos para intentar regresar adentro del comedor, pero cuando lo logramos, el peligro sigue ahí. Todo se movía y era realmente desafiante el siquiera mantenerse en pie. Los rayos y relámpagos afuera, hacían que la electricidad del barco fallara de vez en cuando y eso hacía más estresante todo. Finalmente, una gran ola nos hace a todos caernos. Los objetos vuelan y antes de poder procesar mucho más, noto que algo me da por detrás de mi cabeza y mi vista se apaga. XXXXXXXXXXXXXXXXX, un, con esfuerzo abro mis ojos y noto que estoy tirado en el suelo. ¿Qué pasó? Me obligo a levantarme y mientras lo hago, voy recordando pequeños pedazos de lo sucedido hace un rato. Es cierto, estábamos en esa atormenta terrible y algo me golpeó la cabeza. Me llevo la mano a mis cabellos y acaricio mi nuca. Todo parece estar en orden, pienso aliviado. Los golpes en la cabeza siempre eran complicados. Eso me hace recordar cuando luchaba contra Vegeta, durante mi día en el mundo inferior. Este me había golpeado por detrás dejándome inconsciente y él se había ido a luchar contra Majin Bo. Aparto los recuerdos y me obligo a concentrarme en mi entorno, arre. No puedo evitar exclamar, confuso. Ya no estaba en el comedor del barco de Luffy, de hecho, no parecía que estuviera en ninguna parte. Doy vueltas a mi alrededor, pero no había nada, estaba en una habitación circular totalmente blanca. No había ventanas ni puertas, ninguna decoración tampoco, si no fuera porque estaba parado sobre algo y podía palpar las paredes, realmente era como estar en la nada misma. Eso sí, para mi alivio, el único color que detecto son las figuras inconscientes de Luffy, Naruto e Ichigo. Me acerco a Naruto que está más cerca e intento despertarlo, um. Susura un poco oído, pero vivo. Sonrío y procedo a despertarlos a todos, ah. ¿Y ahora dónde estamos? Luffy observa a todos lados, pero la habitación seguía igual. De algún modo, me recordaba a la habitación del tiempo en el templo de Kamisama. Aunque en ese cuarto había más espacio que en este, analizo. ¿Qué pasó? Estábamos en el barco y ahora, susura Ichigo confuso. Esto da a jaque cada teballo, comenta el rubio, observando dónde estábamos. Estoy por comentar que tampoco tenía idea de qué estaba ocurriendo, cuando justo en ese momento el paisaje cambia o nosotros nos trasladamos, no sabría decir cuál. Vuelvo a dar vueltas en mi lugar, pero ahora estábamos viendo una especie de castillo o casa muy grande. ¿Dónde? Alcanzo a preguntar, cuando me fijo en que Luffy frunce el ceño y se queda mirando la casa, Luffy. Este se le ve confundido, pero luego comienza a sonreír. Es, es el castillo de las Kuja, el castillo de Hancock. Comenta feliz. ¿Entonces conoces a la gente que vive acá? Pregunta Ichigo. Sí, las Kuja son mis amigas. Inclina la cabeza, de repente confuso, ¿por qué estamos acá? ¿Cómo llegamos hasta acá tan rápido? No es como si Kuma nos hubiera mandado volando, se queda pensativo y luego se encoge de hombros, ya que. Vamos chicos, les presentaré a mis amigas. Nos indica que lo sigamos. Aún más confusos, no nos queda de otra que seguirlo, aunque a las chicas no les gustan los hombres, un, no importa. Ustedes son mis amigos, ellas los aceptarán. Comenta enérgico el moreno. No llevamos ni un minuto caminando, cuando escuchamos una voz de chica, rápido Luffy, por aquí. Susurra la niña y para nuestra sorpresa, observamos como Luffy la sigue con un gran pedazo de carne a cuestas. Cierro los ojos y vuelvo a abrirlos, pero al voltear, no había errores, ¿acaso vi otro Luffy de arteballo? Comenta Naruto, también en shock. Ese, debe ser un impostor. ¿Acaso será Bonchan? Susurra el moreno, luego se acerca con resolución a la habitación donde el otro Luffy y la chica se habían metido. Volvemos a seguir al moreno, pero al ingresar, notamos como Luffy estaba plantado viendo la escena frente a él, con una clara expresión de confusión. ¿Monkey? Lo llama Ichigo. Luffy niega con la cabeza. Esto, esto ya había pasado, esto ya lo viví. Exclama este. ¿Qué quieres decir? ¿Se parece a algo que viviste? Le pregunta Naruto. Luffy niega enérgico. No. Esto. Ya lo he visto, lo viví. Hace una mueca frustrado, ¿por qué me veo a mí mismo? No entiendo nada. Se revuelve el pelo con sus manos. ¿No será un déjabú? No, eso no explica el por qué vemos a otro tú, razona Ichigo. Entonces, el rubio observa a Luffy, ¿acaso será, que esto es uno de tus recuerdos? Pregunta Naruto. Naruto. Luffy siente, es lo que he estado diciendo, ya viví esto. Abarca la habitación con sus manos. ¿Cómo es que estamos atrapados en tus recuerdos? Pregunto confuso. Estamos en un limbo. Vuelve a comentar Naruto. Ellos no nos ven, susurra Ichigo, pero todos volteamos a verlo, no es exactamente como haber viajado al pasado, es como, ver una película, me doy cuenta que el peli naranjo tiene razón. En la habitación se encontraban el Lucy del pasado, la chica rubia y una anciana, la cual estaba leyendo en voz alta lo que decía el periódico. Han anunciado la ejecución pública de uno de los más importantes subordinados de Barba Blanca, por gas de hace, lucirá un pequeño bote en su lugar y se estremece. Todos nos desconcertamos. Estoy por llamarlo cuando observo como el otro Luffy, es decir, el Lucy del pasado, deja de tomar de su ti, se le ve con una cara de shock y espanto. Más que confundido, noto como el Lucy del pasado tiembla y se le ve que suda ligeramente. Las preguntas siguen llegando a mi cabeza, pero cuando me giro hacia el moreno del presente, veo como este se baja su sombrero sobre los ojos y parece hacerse pequeño en su lugar. La anciana seguía hablando, mientras leía el periódico, pero el Lucy del pasado apenas parecía poder seguirle el hilo. ¿Qué ocurre? Comienzo a moverme, intranquilo. De repente, el Lucy del pasado se levanta a gran velocidad, tomando de los hombros a la anciana e interrumpiéndola en su lectura, es mi hermano. Hace es mi hermano. Grita con desesperación. Los tres quedamos boca abiertos. Noto como nuestro Lucy queda en un silencio total. ¿Por qué? Espera, ejecuciones. Comienzo a entender. Ja 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 si, ¿recuerdas esto Lucy? ¿Recuerdas la desesperación que sentiste? La voz no parecía venir de ninguna parte en especial, sino que era una voz que la escuchábamos directamente en nuestras cabezas. Es igual que con Babidi y esta voz, ya le he escuchado, es Josira. Pienso enojado. Maldito, susurra Lucy. Noto como su ki se oscurece de ira y dolor contenido. También observo como aprieta fuertemente los puños a sus lados. Tranquilo, es momento de nuestro primer juego. Y ese es, resistencia mental. Vuelve a estallar en risas. Aprieto los dientes, sintiéndome enrabiado. ¿Lo va a torturar? Bueno chicos, les platico un poco mejor la situación. He traído sus mentes al pasado y por eso, no los pueden ver. Para que el proceso no sea tan extraño, sus mentes les hacen pensar que están en sus cuerpos, por eso creen poder sentir y tocar, pero realmente sus cuerpos siguen en el barco de Luffy, DSK. Y bueno, como ya sabrán, Luffy es un famoso y buscado pirata, pero ahora se acaba de enterar que la marina capturó a su querido hermano, el cual también es un famoso pirata. Recordemos que ocurrió, me Luffy, el moreno golpea con fuerza la pared a su lado. La pared se hace trizas, pero nadie de la gente del pasado se voltea, de hecho, pasado unos segundos, la pared parece repararse sola. Esto es el pasado, es como ver una película, no pueden hacer cambios. Así que solo les queda disfrutar, dejamos de escucharlo. La anciana y el Luffy del pasado mantienen una rápida conversación. No logro captar mucho, pero entiendo que el moreno quiere rescatar a su hermano antes de su ejecución y para ello, va a meterse dentro de la prisión donde lo tienen encarcelado. Observamos como Luffy le pide ayuda a una mujer pelinegra, quien acepta ayudarlo luego de que parecía estar enferma. Las chicas a veces son muy complicadas. Esta logra meterlo bajo su ropa a la cárcel y de ahí, es una serie de situaciones de vida o muerte para el moreno. Aunque pese a sus esfuerzos, no logra llegar a tiempo, por ello, Luffy decide meterse a una guerra, todo con tal de salvar a su hermano. Los recuerdos vuelven a acelerarse y días de viaje, se hacen minutos. Observo a muchas personas con trajes blancos y capas, por lo que escuchamos de los nuevos compañeros que hizo Luffy en la cárcel, ellos eran marinos y representaban al gobierno mundial. Parece que los marinos eran como los policías y, el moreno y sus compañeros eran los delincuentes, eran piratas. Aún así, eso no detiene a Luffy de salir corriendo en busca de su hermano, el cual notó a la distancia que era más musculoso, tenía el pelo y ojos oscuros, además de unas pecas en sus mejillas. La guerra era una locura en primera instancia. Estaba acostumbrado a estar rodeado de gente muy fuerte y a los ataques de ki en gran escala, pero seguía siendo su real presencial como alguien dando un puñetazo al aire, podía provocar un terremoto y un tsunami. Las habilidades eran diversas y muy curiosas, igual que Luffy. Gente que congelaba todo, que controlaba la lava, que lograba encarcelar a gente usando su cuerpo, ataques de luz, etc. Mientras el moreno se abre paso, noto como muchos lo reconocen. Al parecer, Luffy era muy famoso como uno de los novatos que más ruido habían hecho en el mundo. Además, que acababa de hacerle frente al mismo hombre que había provocado un tsunami y no se había intimidado. Mientras corre, muchos intentan frenarlo, pero era difícil. Eso, eso, no puedo evitar emocionarme y apoyarlo. Vete Luffy. Todos nos desconcentramos con el grito del hermano de Luffy. Al voltear a verlo, entiendo un poco mejor su reacción. Intenta protegerlo. Somos piratas. Yo tuve mi propia aventura. Tengo mis propios nakamas. No deberías meterte en esto. ¿Acaso te pedí que me salvaras? Sería humillante. ¿Por qué viniste? Vete. Vuelve a gritar el tal hace. Pese a sus palabras, se notaba que el pecoso sufría, porque yo, soy tu hermano pequeño. Exclama Luffy con vehemencia. Sonrío y siento aún más respeto por Luffy. Su hermano lo observa afligido, pero no logra refrenar sus lágrimas. El moreno continúa peleando y pese a todo, éste alcanza la plataforma. En un gran fogonazo de fuego en el cielo, ambos hermanos se presentan sanos y a salvos. Vaya par, los admiro. Por lo que observamos, Luffy había logrado sacarle unas cadenas que, evitaban que su hermano pudiera utilizar su poder. Ahora, ambos se abrían paso entre llamaradas y golpes elásticos. Cuando parece que todos van a lograr escapar, resulta que el viejo que provocaba tsunamis, se despide de todos y comenta que cubrirá la retirada. Y pese a los reclamos, no había nada que hacer, apenas rescatan a Iken no hace, la tripulación de Barba Blanca escapa. Son todos unos cobardes, comenta con veneno el hombre que controlaba la lava. Noto que nuestro Luffy aprieta más los puños y se voltea. ¿Acaso? Claro, aprieto los puños, triste por el moreno. Este nunca fue un buen recuerdo, esto no tiene final feliz, vuelvo a enojarme con Yoshida por atormentar al moreno. ¿Qué dijiste? El hermano de Luffy se voltea enojado y le hace frente al hombre de la lava. El marino hace rabiar al moreno mayor con sus comentarios y comienzan a luchar. Frente a nosotros, la imagen era como un infierno, lleno de fuego y lava. Pese a todo, comenzamos a darnos cuenta que, el hermano de Luffy iba a ser superado. Ace. Luffy trastabilla y cae, respirando con dificultad. Está exhausto, su cuerpo llegó a un límite, la vibre car de Ace, susura un poco distraído, intentando volver a tomar el pequeño papel frente a él. No me interesa que los demás escapen, mientras pueda hacerme cargo de los dos hermanos. Observa, comenta fríamente el marino a Ace. Oh no, susurra Naruto. Al mismo tiempo, me doy cuenta de lo que se propone el hombre. Este salta sobre Luffy del pasado, quien apenas tiene tiempo en su confusión, de levantar la cabeza. Espera. Luffy. Grita Ace y en un segundo a otro, observamos como el hermano del moreno era atravesado por detrás por el marino. Aprieto los puños. Ace se había interpuesto frente a Luffy del pasado, para protegerlo. A cambio, quien había recibido el letal ataque había sido él. Mierda, no puede evitar susurrar Ichigo. Le dirijo un vistazo a nuestro Luffy, el cual apretaba su sombrero fuertemente sobre sus ojos, aunque eso no evitaba el río de lágrimas que caían por su rostro. Lu, intenta Naruto estirar la mano, pero no puede. ¿Qué podíamos decirle en un momento como este? Solo nos queda observar el recuerdo, de como el hermano de Luffy colapsa en sus brazos, con todas las tripas incineradas y destrozadas. Lo lamento Luffy, ¿podrías decirle algo a todos por mí? Viejo, todos y tú, Luffy. Gracias por querer a alguien bueno para nada como yo, realmente, gracias. Estalla en llanto hace, pero luego parece sonreír. Puedo notar como su ya de Wilkie, se reduce a nada y este colapsa en el suelo, frente a un Luffy totalmente en shock. El moreno observa el cadáver de su hermano, con la sangre de este en sus manos. Aace, susurra el Luffy del pasado, con sus manos temblorosas. Aprieto los puños, rabioso. El labio del moreno tiembla y comienza a llorar. Luffy estalla en llanto y en gritos, producto de su desesperación y tristeza, hasta que literalmente, se desmaya. Lo observo con gran pena. Su cuerpo y mente, se habían colapsado y desconectado, dejándolo indefenso. Realmente fue algo frustrante de ver, nos desconcertamos. ¿Dónde está ese maldito? Busco a Yoshida, pero no lo veo, solo escuchamos su voz. Todo tu esfuerzo Luffy, todo el sacrificio que hiciste, pese a estar al límite, y hace, simplemente por su estupidez fue asesinado, siento un ki oscuro y poderoso. Al voltear, observo a Luffy quien tiene el ceño fruncido y su mirada estaba oscurecida por la sombra de su sombrero, cállate, solo exclama el moreno, pero se notaba su gran furia. Es la verdad. Lo diste todo, te enfrentaste a grandes adversarios de manera magistral y admirable, pero él obstinadamente comenzó a pelear con Akainu, en vez de escapar. Sí, él te salvó, pero si no hubieras ido por su testaludez de no querer escapar de una lucha, tú no hubieras estado en peligro y ambos se habrían salvado. Hago una mueca. Lamentablemente, Yoshida tenía razón. Si el hermano del moreno hubiera seguido corriendo, podrían haberse salvado. Luffy jamás hubiera necesitado que lo salvaran, de la manera en que hace tuvo que hacerlo al final. Admítelo Luffy, en tu corazón, no estás dolido porque supuestamente fuiste débil. Estás dolido porque tu hermano fue un tonto y te dejó solo, Luffy levanta la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se mantiene firme, si, me enoja que no esté conmigo, que no pueda verme cumplir mi sueño, aprieta los puños, ACF fue un tonto. Solloza. Luffy, hace una mueca naruto, triste por el moreno. Siempre fue un tonto, pero era mi hermano y, yo lo quería y admiraba tal cual era, mientras este habla, nuevas imágenes se cuelan en mi cabeza. Al mirar a los demás, me doy cuenta que también les sucede lo mismo. Las imágenes nos muestran a dos niños. Es Luffy y su hermano, podía apostar lo que fuera por ello. El moreno era bastante similar de pequeño, además que usaba su sombrero de paja. AC, quiero ser más fuerte, notó que el pequeño Luffy estaba llorando y su hermano más joven lo observaba. Miro todo con más curiosidad, aunque esto de presenciar tantos recuerdos se hacía un poco confuso, así protegeré lo que sea, y no perderé a nadie más, te lo ruego, AC, no mueras, por favor, llora el pequeño Luffy. Idiota, preocúpate por ti. Le pega a su hermano. Lo observo con una gotita en la cabeza, escucha, y no lo olvides Luffy, yo no moriré. No sé por qué murió Sabo, pero sé que algo se le oponía a su libertad, continúa su hermano. ¿Quién será ese Sabo? Me pregunto, nosotros viviremos sin arrepentimientos. Algún día saldremos al mar y viviremos más libres que nadie. Exclama el pequeño AC. Volvemos a desconcertarnos, cuando volvemos a estar en la habitación blanca, de SK, se colaron otros recuerdos, escuchamos susurrar a Josida. Luffy se adelanta y, pese a estar llorando, este mira con firmeza al frente, es porque esa es nuestra promesa, AC era un tonto, pero vivió sin arrepentirse, eso es lo importante, el moreno se limpia el rostro, no te metas en mis recuerdos. Está allá Luffy. Lo observamos. El pobre estaba dolido, las lágrimas seguían cayendo por su rostro y se le notaba tembloroso, pero su reacción me hace admirarlo nuevamente. Esto recién comienza, nos desconcertamos cuando todo vuelve a cambiar y en esta ocasión, estábamos en un pueblo, está mal solo jugar con Luffy, démosle el espacio a otro, se te hace conocida la aldea Naruto. Nos volteamos a ver al rubio, el cual apretaba los puños a sus costados. ¿Qué significa esto? ¿Me vas a torturar con la visión de mi hogar datebayo? Naruto se veía confuso. La verdad es que todos nos sentíamos igual de perdidos. Eso sí, observo todo con curiosidad. La aldea se veía antigua, como un pueblo que podía encontrar a las afueras de las grandes ciudades hace años atrás. No veía autos, ni calles pavimentadas o ruido de sirenas. Era bastante tranquilo la verdad. Yoshida solo se ríe, y si te das la vuelta. Casi en control automático, nos volteamos. Observamos a una mujer pelirroja, la cual lucía bastante gordita. Un, ah, no. Es igual que con Kiki, está esperando un bebé, me corrijo. La mujer, quien lucía un largo cabello, estaba conversando con otra mujer pelinegra. Mamá. No puede evitar susurrar Naruto. Le echo una ojeada. Así que es su mamá, no se parecen mucho. De repente, el blondo se voltea y comienza a mirar a todos lados, maldito. Esto no es gracioso. Lo observamos sorprendidos. ¿Uzumaki? Pregunta Ichigo. Lucy lo observa y, finalmente comenta con una voz más endurecida y sin su característica alegría, le pasó algo malo a tu mamá. Nos quedamos un poco de piedra. Naruto aprieta los dientes, si, murió el mismo día que yo nací, ella y mi papá, el silencio es aplastante. Solo podemos observar como la madre del rubio era alegre, bromeaba con su amiga pelinegra, quien sostenía un bebé en sus brazos. Luego le llaman la atención y una anciana la guía fuera de la aldea. Cuando llegan a un recinto, nos sorprendemos al observar a un hombre igual a Naruto, excepto tal vez por qué tenía el cabello más largo. El recuerdo parece acelerarse un poco, pero entendemos que la situación es sobre qué, la mamá de Naruto estaba por darlo a luz. Cuando finalmente lo logra, presenciamos el bonito momento cuando ambos padres reciben a su hijo. El bebé tenía una pequeña mata de pelo rubio y lloraba asustado. La escena me hace recordar el nacimiento de Gohan. Había venido un doctor a la casa, con Oxatan-san habíamos esperado en la sala, escuchando los gritos de Kiki a lo lejos. Había sido un momento que me aterró bastante la verdad. No me gustaba escuchar como Kiki sufría, pero cuando por fin me dijeron que podía entrar, la vi en la cama a salvo. La escena que presenciaba ahora, me recordaba mucho ese momento. Gohan también había sido muy pequeño, no era más largo que mi antebrazo. Lo recordaba perfectamente. Pequeño y delicado, envuelto en una manta. Cuando mi morena le dio leche, fue recién ahí que Gohan se había tranquilizado y dejado de llorar. Recordar esos momentos, me hace sacar una sonrisa. Los padres de Naruto también se veían muy felices. Bien. Sé que acabas de dar a luz, pero voy a sellar completamente al Kyuubi, exclama el rubio mayor. Pero a continuación, se escuchan unos gritos y observamos a una figura encapuchada. Oh no. Cuarto Okage Minato, aléjate de la Hinchuriki. Si no, la vida de este bebé terminará en un minuto, exclama el encapuchado, quien sostenía al Naruto bebé. Y pese a los intentos de dialogar, el encapuchado en un rápido movimiento, lanza al bebé al cielo. Eso sí, el rubio mayor en un parpadeo, recupera a Naruto y se teletransporta lejos. Se parece a mi Shunkanit, me sorprendo. En una rápida sucesión de imágenes, observamos como el padre de Naruto lo pone a salvo y luego corre a ayudar a su mujer. Aunque cuando llega, el encapuchado parece lograr su objetivo, porque una sombra rojiza sale expulsada de la madre de Naruto hacia el cielo. Frunzó el ceño, viendo el peligro. Frente a nosotros, había un zorro de nueve colas gigantesco y, de este se percibía una energía malvada y antigua. Presenciamos como esta bestia es teletransportada a la aldea y bajo órdenes del encapuchado, vemos como la destruye. Todo se vuelve un caos, mucha gente muere y los más jóvenes se ven en la obligación de escapar. El padre de Naruto usa sus técnicas y logra alejar a la bestia de la aldea. Confiemos en nuestro hijo, luego de una acalorada discusión, el rubio mayor parece convencer a su mujer. ¿Quieren sellarme otra vez? Y en un mocoso. Estalla rabioso el zorro gigantesco. Sabe hablar. Me sorprendo. En menos de un segundo, este levanta su pata y abro los ojos, consternado. Las garras de la criatura se clavan y atraviesan a los padres de Naruto, gracias a ello, logran salvar a su hijo. Me estremezco, porque de alguna manera, entendía muy bien a los padres del rubio. Hubiera hecho lo mismo por Gohan y Goten, también por la pequeña Pan. Con tristeza, vemos como deciden sellar a esta ancestral criatura dentro de su hijo, pensando en los peligros del futuro. Cuando el monstruo es sellado, la pareja muere poco tiempo después. Solo queda Naruto en una especie de altar, llorando. Es desolador, primer día de nacido y ya estaba su herzano, y más encima con un monstruo en tu interior, apretamos los puños. Déjalo es paz. Termina explotando Luffy, gritando al aire. Yoshida se ríe, uno pensaría que luego de ese dolor, todo mejoraría, pero no, solo empeoró, nuevamente presenciamos diversos recuerdos de manera rápida. Al parecer, eran recuerdos a través de los años, porque notábamos que el rubio iba creciendo. Siempre solo, observamos como Naruto de pequeño llegaba a un departamento, donde no había nadie que lo recibiera. Todo el odio de la gente, producto de lo sucedido esa noche, todo ese odio dirigido a ti. La gente sabía que tenías al Kyuubi en tu interior, pero por culpa del tercero Kage, nadie podía decírtelo, pero vaya que demostraban cómo se sentían. En las imágenes, vemos como Naruto se acercaba a un instante a ver unas máscaras. Apreciamos su alegría infantil, pero el dueño al percatarse, lo empuja con asco. Incluso, advertimos como este tomaba la máscara y se la lanzaba a la cara a Naruto. Frunzó el ceño, en shock por la crueldad usada. Había miles de recuerdos donde la gente apartaba la mirada con odio y asco, a un niño de seis años o menos. Todas esas personas con esa actitud, como una pared de odio que te cerraba el paso. Las figuras se multiplican, todas sombras sin ojos y que susurran a nuestro alrededor. Es asfixiante. Monstruo, desagradable, vete, fenómeno y más. Las palabras son como dagas y la gente es como un mar que viene a aplastarnos. Nuestro Naruto se tapa los oídos y cierra los ojos. Se notaba que temblaba. Humillado por tus compañeros, no te quedó otra opción que ser el payaso de la clase, solo así te hacían caso. Más recuerdos donde él estaba haciendo una demostración en clases. Al parecer, antes no hacía bien esa técnica de los clones, ya que observamos que el clon que invoca, parecía desvanecerse solo. Ante ello, sus compañeros se burlaban de él. Los profesores apartaban la mirada, además de que sus calificaciones eran bajas y solo recibía críticas por su parte. Los niños se metían con Naruto y llegaban incluso a golpearlo, y nadie movía un dedo por él. Y lo peor, es que el rubio se reía. Simulaba que no le afectaba y lo hacía a propósito, todo para que lo vieran. ¿Cuántas veces no pensaste en suicidarte? Fueron bastantes me imagino. Cállate. Me sulfuro, pero el imbécil solo se ríe. Miserable, susurra también Ichigo, enojado. Y cuando empezaste a surgir y a fortalecerte, aún así, el dolor persistió, Erosenin, Neji, Itachi, Aku, Zabuza y Sasuke, todos te dejaron más cicatrices. Las imágenes vuelven a reproducirse y observamos como un Naruto joven, tal vez de 11 años o más, se enfrentaba a un chico enmascarado en un puente. El rubio se veía extraño, su cabello lucía más en punta de lo normal y, portaba unos ojos rojos y unos dientes afilados como colmillos. Observamos como Naruto vence a su adversario, quien al rompersele la máscara, vemos que solo era un joven. Todo vuelve a acelerarse y luego notamos como Naruto parecía estar reclamándole algo a un hombre con la boca tapada, eres un ingrato, después de lo que hizo por ti. Aku vivió para ti. Apunta al joven vencido en el suelo. Mientras él sacrificó todo por ti, ¿tú no sentiste nada por él? Naruto seguía reclamándole, y si yo me hago más fuerte, me volveré tan frío como tú. El joven Naruto comienza a llorar. Más imágenes pasan y vemos como el rubio de joven, reía junto a un señor peli blanco. A continuación, vemos como un grupo de encapuchados asesinan a ese señor. El rubio al enterarse, parecía un fantasma recorriendo las calles. Finalmente, se derrumba en una silla, mientras sus lágrimas caían sin control por su rostro. A continuación, notamos a un chico peli largo y de ojos claros, al parecer, amigo de Naruto. Los vemos reírse juntos, segundos después, notamos como han transcurrido los años, porque ambos están más grandes, pero lo que impacta, es que el mismo joven estaba muriéndose entre los brazos del rubio. Tú que siempre has estado solo, no sabes lo que significa perder a alguien. Es por estos lazos que uno sufre tanto, tú no lo comprenderías. Aparece un chico peli negro, en un nuevo recuerdo. Es cierto que no tengo padres o hermanos, pero, el rubio sonríe, pese a ser pisoteado psicológicamente, este sonríe. Lo observo impresionado, pero cuando estoy con Iruka sensei, me imagino que es como tener un padre, y cuando estoy contigo, es como tener un hermano. Observamos diversos momentos en que ambos chicos, se terminan enfrentando durante los años. A cada pelea, Naruto más sufría. Por último, a través de los recuerdos, notamos extrañas transformaciones en el rubio. ¿Tu demonio interior te controlaba, cierto? Finalmente pregunta Ichigo. Observamos como en un recuerdo, una chica pelirrosa parecía querer ayudarlo, pero este con un movimiento de una de esas colas de energía roja, la manda volando lejos. Nuestro Naruto cierra los ojos con fuerza y se agarra la cabeza. Lucy le apoya una mano en el hombro, aunque ninguno dice más. ¿Cuánto dolor, cuántas injusticias, no estás cansado? ¿No te gustaría saber, cómo hubiera sido tu vida de no haber muerto tus padres? Todo vuelve a cambiar y observamos como un joven Naruto entraba a una casa. Nuestra impotencia y tristeza se multiplican, cuando vemos que lo reciben sus padres. Las sonrisas, algunos regaños maternos, las risas y los abrazos abundan. Al salir de casa, el rubio es recibido por la niña pelirrosada y el joven pelinegro. Los tres ríen y se divierten juntos. Hay distintos momentos en donde Naruto parecía estar aburrido en clases, pero ya no era mirado con odio, no era ignorado, sino que jugaba y bromeaba con su amigo. La sonrisa del blondo era gigantesca y llenaba a todos de alegría. Parecía tener hartos amigos, quienes lo ayudaban con las lecciones Shinobi. Al salir de clases, un hombre joven parecía estar esperándolos, e inirisan, lo saluda el chico pelinegro. Hola hermanito y hola remolino, el joven revuelve los cabellos de ambos niños con cariño. Hey Tachi. ¿Fuiste de misión? Cuéntanos date vallo. Los tres ríen y el mayor parece tratarlos a los dos, como a sus hermanos menores. Al caminar por las calles, nadie parece mirar mal a Naruto, de hecho, lo saludan e incluso le dedican una pequeña reverencia. Es el hijo del ocaje, debe saludarlo, escucho entre la gente. Nuestro Naruto observa todo con un anhelo en sus ojos azules, que no puede disfrazar por completo. Noto como le tiembla el labio y una lágrima rebelde se desliza por su mejilla. Este se la limpia ferozmente y voltea el rostro. Aprieto los puños. Con los otros no sabemos qué decir. Josida había golpeado a Luz y a Naruto, de una manera en que ningún golpe físico podría hacer. Ningún golpe físico dolía tanto. Si, bueno chicos, nos falta mucho todavía para acabar este primer reto, se ríe el imbécil.